¡Es hora de LUBILU! Aquí vamos LUBILU, aquí vamos LUBILAI, aquí vamos LUBILU Toda la noche del sábado, pones la mano derecha, sacas la mano derecha Sacudes la mano, sacude, sacude y da una vuelta ya Mis pulgares empiezan a moverse, mis pulgares empiezan a moverse, mis pulgares empiezan a moverse Vuelta, vuelta Si andaremos, 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 andaremos y para Si andaremos, 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 andaremos si pare. ¡Oh, cómo amo a Cristo! ¡Oh, cómo amo a Cristo! ¡Oh, cómo amo a Cristo! ¡Porque Él me amó a mí! Mi parte favorita de mí soy yo, pues yo soy un milagro. Mi parte favorita de mí soy yo, y no hay nadie como yo.